La Universidad Nacional de Mar del Plata Para nosotros, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la universidad local, es un verdadero honor que se congreguen durante tres días en este Congreso. Nuestra universidad pública reconoce de manera explícita en nuestro estatuto la importancia que tiene la investigación, tanto básica como aplicada, para la mejora de la calidad de vida de la sociedad. En este Congreso trataremos todo el quehacer, el devenir de la microbiología aplicada a lo agrícola ambiental. Pondremos el estado del arte en cuanto a esta temática y propiciaremos la discusión profunda con no solo los investigadores, sino además con estudiantes y con los otros actores de esta temática, es decir, con aquellos que producen bioinsumos, con aquellos que los venden, con los que los utilizan. Es decir, intentamos abordar el panorama completo de la microbiología agrícola y ambiental. Vos sabés, por ejemplo, por nombrar uno de los aspectos de la microbiología agrícola ambiental, los cultivos necesitan nitrógeno y el nitrógeno hay que agregarlo como fertilización química. Los microorganismos, algunos de ellos, tienen la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico y por lo tanto uno aplica al cultivo estos microorganismos y algunos de los cultivos tienen esa capacidad de hacer una simbiosis y poder utilizar el nitrógeno fijado de la atmósfera, con lo cual se disminuye o se anula completamente la necesidad de fertilización química y con eso estamos cuidando el ambiente y haciendo más rentable toda la producción. La mayoría de la gente que estamos dentro de la comisión organizadora de este congreso pertenecemos a la Universidad Nacional de Mar del Plata, algunos, muchos de nosotros en agrarias, y otra gente también pertenece a otros institutos, por ejemplo al Inbiotec, que funciona acá en Exactas, y el INTA también está colaborando, participando en esta organización. El tema que me dejaron ahora es trabajar, o sea, introducir en la astrobiología, desde nuestro lugar en el desierto de Atacama, el desierto de Atacama y el altiplano chileno son buenos análogos a lo que debería haber sido el temprano Marte, por eso todo lo que son la preparación de las misiones de astrobiología, Marte y demás, de alguna manera se preparan en el desierto de Atacama. Se prueban los robots, se prueban también los instrumentos que se van a utilizar y demás, y nosotros participamos también con la NASA y con otras universidades de Estados Unidos y otros lugares en la generación de la prueba de verdad, digamos. Bueno, esto es lo que vio el robot, pero qué es en realidad lo que estamos viendo nosotros en el laboratorio. Entonces se compara, se testea lo que ve el robot para afinar la inteligencia artificial del robot. Y eso es un poco lo que vengo a contar, el desarrollo de la astrobiología, nuestra participación, cómo en países latinoamericanos hacemos astrobiología, cuáles son los objetivos, cuál es nuestro rol. Ese es un poco el rol que tengo yo acá en el Congreso.